a de alfaltura alien, b de bandida, c de coqueta, d de dinamita, e de suspensiva emperatriz enigma enterada, f de flut avión, g de guapa, h de honduras, i de inteligencia artificial, j de guineta, m de motomami, 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 n de ni se te ocurra ni pensarlo, o de orquídea, y ahí se acabó. Hola, 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 yo soy Sofía Loren, al dios mío, Nalu. Hola, 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 yo soy Sofía Loren y bienvenidos una vez más a mi canal. A veces es como que no, no sé, no tengo tiempo, no sé qué pasa, que no puedo hacerlo, anyway, pero hoy me dio con grabar y yo sé que tal vez este video lo suba un poquito, tardecito, pero ayer se fue la luz, uno apagó a nivel isla, Puerto Rico, y pues no teníamos como trabajo y cosas así, porque no hay luz en ningún lado, bueno, aquí hay luz, porque estoy siendo una planta, por eso se escucha el ruido de la marina, pero medio con grabar hoy, así que vamos a aprovecharlo. By the way, de milagro tengo luz, porque dormí, se había acabado la gasolina, porque todo el mundo salió a comprar gasolina, yo no sé qué pasa, yo no bajé, pero pues mi papá consiguió gasolina, y tengo la planta para poder grabar, ok, anyway. Yo no sé si ya yo me he grabado con este fondo, o sea, con mi cama nueva, pero si no, pues aquí la voy a enseñar, la presento, tengo luzes también atrás. Ah, hoy no es un video de algo en específico, sino que vamos a hablar un poquito, les voy a contar sobre varias cosas, pero antes, les voy a enseñar mi outfit, digamos, porque estoy como que cómoda, me puse un yoga de Harley, o Harley, o como que se yo, pronuncié este top que es de Sara, de la misita. Ah, by the way, si le gusta mucho Sara, pues vayan a mi Instagram, no se puede dejar por aquí, por aquí, no sé por dónde, porque estoy subiendo al menos un video cada semana sobre tiendas de ropa, lo que tienen nuevo, lo que les llegó, este, y mayormente estoy subiendo de Sara, así que vayan a verlo, le dan like, le dan share, lo comentan, etc., o dicen que vienen de aquí. Gracias. Tengo estos collares que no me acuerdo, no los compré, pero fue por Instagram, una página de Instagram, y ya estás, maripositas. By the way, espero que se escuche bien, si no, pues nada, no sé, mezclaré ahí los audios. No sé quién más quiera ver esta película, pero yo estoy loca de verla, yo soy en cine aquí en Puerto Rico, con la película de Indie Flo, de, oh, muy bien, que yo acabo de hacer, yo la maté, de Flow Calle, que es Indie Flo, de Flow Calle, que es de Foriana, este, y pues estoy loca de verla, yo soy en aquí en Puerto Rico, pero todavía no le he ido a verla, así que espero que cuando sea otro video ya haya visto. Ajá. Si ustedes también quieren verla, saben cuál es, yo espero que sí, y si quieren verla, ponlo aquí, lo que hayáis comido el cine. Ay, Dios mío, estoy hablando muy rápido, y espero que ustedes me entiendan. Bueno, creo que los puse un poquito al día. Si yo se falta más cosas, pues les voy a ver en otro video. Pero debo ir también sin amante en TikTok, a ver si me encuentran, porque no se los voy a dejar. En fin, yo quería hablarles sobre, que además que estoy aburrida, pues que pues no había luz, no había nada que hacer hoy, no había trabajado ni nada, pues ajá. Te quise tomar el día para volver a grabar. Y quería contarles sobre mi pequeña experiencia siendo actriz, o más bien participando de extra, siendo extra en dos series. Creo que puedo decirle el nombre de una, de la otra no, porque pues todavía está grabando, y no sé si pueda, así que por si acaso no lo voy a decir. Cuando salga, pues ahí sí le cuento como que todo, con detalles y cosas sobre esta experiencia. Una es para Netflix, que tal vez me vean por ahí, oh my god. Y otra es para NBC Universal, y pues estuve, en una estuvo un día, estuvo en una toma bastante larga. Y en la otra serie, pues, he estado varios días, porque se ha grabado aquí, creo que mayormente se ha grabado en Puerto Rico. Y pues la primera, pues solamente fue con una escena, simulando que era otro país, pero realmente estaba en Puerto Rico. La primera, pues, Cobra Kai. Sí, Cobra Kai, oh my god. Este, creo que sí se puede mencionar, porque ya lo he visto, este, que personas no han publicado, personas con muchos followers, como Ruzco lo publicó, y salió una foto. He cogido un screenshot, yo no sé dónde, y en una esquinita salgo yo. Como acá, sí, pero salgo. Pues nada, yo un día estaba viendo, no sé si era Facebook, o una red social, sí, fue Facebook. Y fue una publicación del mismo día, si no me equivoco, que salía, que estaba, que iban a grabar en... Ah, pues sí, puedo mencionarlo, porque ya lo dijeron. Anyway, este... Ya con mis pensamientos randos. Este, decía que iban a grabar en Cobra Kai, Season 5, o algo así. No decía dónde, obviamente. Y después yo decía, oh my god, yo quisiera salir ahí, que voy a llevar, que voy a la buscar, ay, amiga. Yo estoy en un grupo, una agencia, y pues ellos de que a ser día de la vida, enviaron un texto diciendo, estaba buscando extras para hacer el Cobra Kai. Y yo, ahhh, yo por fin, oh my god, no puedo creerlo, y pues ya. Este, ajá, entonces yo estaba en un duelo, una pelea, porque yo sé, Dios mío. Pero eso es viejo, porque cuando me dijeron en el pueblo, yo, no voy a tener que maturar un montón, pero no olvídate, porque tengo que, necesito, ¿ves? yo quiero esa experiencia. Y by the way, necesitaba hacerme una prueba de COVID, porque obviamente tú no vas a estar con la mascarilla, y va a haber mucha gente. Necesitaba una prueba de COVID para, pues, para poder participar y eso, y yo decía, entonces, yo voy a conseguir a alguien que me haga una prueba de COVID para mañana, literalmente. O para dos días. Y yo, oh my god, y yo dije, Diosito, si tú quieres que yo haga esto, consíguime a esa persona, pa, salió. En un laboratorio que me ha sido un rapid, yo, Dios mío, espero que esto salga ya para hoy, o por lo tanto, mañana. Este, y pues salió, salí negativo, obviamente, que bueno, sí, pude ir a participar. Y yo, pues, primera vez haciendo eso, porque no había participado de esas grabaciones así de serie, ni de películas, ni nada. Y, pues, fue como que entré, yo te he enseñado esta fila que yo hago, tiene unos papeles como que tu, tu, digamos tu formulario, porque ahora no recuerdo tu formulario, o algo así, no recuerdo que tenía el nombre. Pero tienes que ir por tu información y eso, obviamente, para saber quién tú eres, para desayunar y eso. Luego fuimos al set, que quedó bien bonito, porque quedó parecido a la escena que querían representar, o el país que querían representar. Y, pues, vi a los actores, obviamente, ok, estaba Pejoni, que es el rubio de la película, el de siempre, este, que se llama William. Estaba Sholo, como les dije, que se llama Miguel, en la serie, y estaba Tanner, que se llama Robbie, en la serie. Oh, my God, que bello es él. Yo metí una foto y yo, oh, Dios mío, se llama tu número. Súper buena gente, o sea, este, tanto Sholo como Tanner. No me negaron nada, ninguna foto ni nada, pero como que así ven, bueno, en inglés, porque yo, ok, habla en inglés, pero, ajá, este, y pues se tiraron la foto conmigo y yo, o sea, metí la foto con él y yo, oh, qué bello, qué bello. Ok, y, pues, nada, procedimos a ir al set. Estuvieron grabando, pues, varias horas, pero aquí se tomó varias horas, defendiendo los ángulos de las tomas y eso. Yo me paraba así, a ver si me veía, y después del otro lado. Conocí a la mía y bastante gente también. Y, pues, fue bien cool. Creo que no puedo poner videos y cosas, porque, pues, ya, como les dije, salió. Pero, realmente, los videos son como que de ellos. Lo bueno es que cada esquinita había botellas de agua y cosas así que, estábamos bien. Y, pues, sí, estuve un día completo grabando, digo, siendo parte o siendo extra de esa serie que estoy loca que salga, porque, además, me guckeé y quiero ver ya la quinta temporada, ¿no? También para verme y, tú sabes, decir, como que, ah, yo estuve ahí. Entonces, la segunda serie que estoy participando, para no ver si no me presagazo, este, después les hablaré de esta. Sí, conocí a otros artistas, conocí a una artista en particular que yo, Dios mío, yo veía desde chiquita, y yo, me encanta ella, Dios mío, qué brutal. Y, pues, yo, pues, la pude ver. Literalmente, ella estaba aquí, yo aquí, yo. Llora. Pero no, no le quise hablar ni pedir fotos porque estamos grabando y, como que no quería verme, no profesional, y, tampoco, quería, como que... O sea, para acabar al ladrón, que, mira, una foto, una foto, que después todo el mundo iba a quedar ahí también. Y, pues, la dejas ir tranquila. Maybe la puedo ver de nuevo este lunes. No sé qué día sea esto cuando suba el video, pero es el lunes porque voy a grabar de nuevo. Este video de mañana va a ser la obra de Kobe porque también tenemos que hacer nuestras pruebas o todo chill. Ah, y ambas series nos dicen como que cuando vamos a grabar, quítasela cuando vayamos a terminar la grabación, la toma, ponte la mascarilla de nuevo. So, excelente protocolo. Y nos cambian la mascarilla constantemente y eso. Obviamente estuvimos ahí como que todo el día grabando y eso, pero de repente se pasa tan cool y tan brutal porque tú conoces mucha gente, ves como que todo el backstage, como es que se hacen las cosas y tú, así se hace ese tipo de escena. Aprendí cómo se hacía una escena de un choque. Bueno, un choque. Fue como que algo que pasó con un carro y pude verlo. Y yo, así se hace, qué brutal. Creo que en esta serie voy a salir más porque, pues, estuvo en unas escenas que era solamente yo con un compañero y realmente la cámara estaba ahí y yo como que así. Anyway, como que hubiese la expresión que necesitaba la escena y pues creo que voy a salir. Vamos a ver si esta grabación del lunes también salgo un poquito más. Sería brutal. Y pues, no, estoy empezando mi todo de datos. Aunque antes de estas dos series participé en un programa para el Canal 6 de Radio Puerto Rico era un show de Navidad y fue como que mi debut en la televisión. se llama Recuerdo para Victoria. Eso sí lo consiguen, pero lo ven y me lo envían porque yo no lo pude completar de esta mente. Pero fue bien cool. También. So, aprendí mucho. Pues nada, en esta segunda serie que les dije, pues, como era extra, pues, no tuve que hacer como que un casting, sino como que solamente enviarles mi foto a ver si les gustaba y bla, bla, bla. Si era el personaje. Y quedó todo bien. So, me siguen cogiendo. A ver que estoy haciendo bien. Y también, para que, pues, ese sí lo puedo subir. Nos maquillan y nos peinan. Y yo como que, oh my God, yo me siento aquí una famosa porque me están maquillando, me están peinando y yo, oh my God. Ah, y nos visten también. O sea, el uniforme. De esa escena. Este, pero nada, me siento como que, wow, si no importa, antes me están maquillando y peinando. Lo único es que, hasta que los 19 no vean, no quedo antes de temprano si eres un poquito lejos porque, pues, tienes que llegar a una hora específica y más otros protocolos que hay en el camino. Igual conocí muchas personas porque es un grupo grande de extra y tú como que, ay, hola, yo te vi en la otra serie. Sí, yo también te vi. Y eso es tan brutal. Me siento bien chulo. Dios mío, me estoy tocando mucho la camisa, el pantalón, el pelo. Quiero que me digan si cuando vean este video, pues, han participado también siendo extra. Cuéntame su experiencia porque son bien cool. Este, y si están viendo este video después de que salieron las series, dime si me viste. Recuerden que una es en Netflix, la otra es en NBCUniversa o Pickup o algo así, no sé cómo se llama, este, donde va a salir porque, pues, como que todavía es muy reciente. Pero, después les diré en otro video si salí en la escena, si no salí, porque, pues, a veces dicen, no, no me gusta esa escena, no voy a cortar los videos, saca el guión que no va. Pero el próximo. Y pues nada, me dio mucho gusto volver aquí con ustedes a grabar videos en YouTube. Y siento que hablé un montón. Este, creo que yo como metía veintis pico de minutos grabando, pero, ni voy cuando me vaya para el video, pero también no sean tantos, pero así yo hablé bastante. Y me gustaría continuar haciendo videos, Dios mío, díganme qué a ustedes les gustaría ver. Para eso me animo y sigo grabando posas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si te facilita, un like y comparte. Recuerda suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por ver y recuerden, aquí, Sofía Loe. Bye.